muy buenas a todos cómo están bienvenidos nuevamente al canal hoy les quiero traer un vídeo donde vamos a hacer una 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 prueba un previed o un revied no sé si un análisis en realidad porque la verdad que creo que últimamente estaba haciendo más previed que análisis de tonali tonali que es este no tonali es el verde la versión poe en este player of the week de esta semana que nos salió el día jueves estas son sus estadísticas es omnipresente no es medio escudo como su versión normal estas son sus características principales uso de pie malo a veces precisión de pie malo alta regulidad normal resistencia a lesiones alta pero no tiene todo 90 y habilidad de jugador tiene doble toque disparo ascendente pase primer toque pase cruzado interceptador control con la sola y con larga distancia pase medio pase bombiado bajo espíritu de lucha y aparte expertos en pases largos y cañoneros a ver yo con este jugador lo estado probando durante toda esta semana y realmente les puedo decir de que es un excelente volante yo diría que está dentro del top 10 de mejores volantes del juego en este momento quita bastante es como una especie de cantenes aspecto yo creo que ahí le ayuda mucho la agresividad que tiene pero aparte de eso tiene muy buen pase muy buen control de balón y especialmente y esto quiero destacar también el tiro normalmente los volantes mixtos los mc o los media punta generalmente hay hartos buenos pasadores pero muy poquitos son los que aparte buenos pasadores tienen buen tiro son muy poquitos de hecho la gran mayoría se reconoce básicamente leyenda o casos muy puntuales de lo que yo tengo por ejemplo de lo que yo tengo porque yo sé que por ahí puede haber alguno que que sea mejor que sea un player of the week que no esté considerando pero de lo que yo tengo los mejores tiradores que podría utilizar ese aspecto son para clasificarse en esos aspectos modric que lo tengo acá también es un muy buen tirador bellingham y de paul y de ahí paremos de contar no no tengo nada más así que estaba por así decirlo bueno hasta que salió hasta que salió acá nuestro amigo tonali porque si voy a colocar a ver por ejemplo otros jugadores como gabi cierto gabi no tiene buen tiro no tiene buen tiro derechamente no tiene buen tiro berratti tampoco aunque su tiro no es que sea malo pero tampoco covas es menos ninguno estos jugadores tienen buen tiro y tampoco buen efecto son unas financiaciones malas derechamente creo que tiago si tiago tiene un poquito más de tiro pero pero bellingham bellingham le falta efecto no es tan bueno su tiro del bellingham de paul si es bueno su tiro modric también y paremos de contar ni siquiera pedri verde que no lo encuentro malo muy buen jugador pero no tiene un buen tiro tiene un tiro me el cambio el tiro de al de john también tiene un tiro un poquito más decente por su efecto pero no está pero igual es un poco me pero el caso del tiro de de tonalil encontré muy bueno es que tiene un efecto alto y su financiación 72 si bien no es tan alto el efecto y la ejecución a balón parado eso hace que y la verdad la habilidad es por supuesto también disparo ascendente especialmente hacen de que su tiro que fuera fuera del área sea bastante bueno bueno vamos a probarlo vamos a ver qué onda a ver si no encuentro rival por ahí que estamos aquí en primera edición y vamos a ver qué onda que que nos encuentra aquí en este esta divisiones que estamos aquí entrenando con el botón r2 porque la verdad que nos mudamos a botón r2 ahora estamos usando de botones r2 para correr así que estamos empezando a acostumbrarnos ya vamos a esperar entonces voy a cortar aquí yo creo y vamos a esperar hasta que no encuentro rival porque aquí podemos estar un buen rato hasta que me encontró rival hoy se demoró muchísimo bueno ya chiquillos saber tenemos aquí un problema porque porque un rival de novena edición no sé si sea valor de todo va a depender si es una plantilla buena una plantilla mala hay que ver qué onda esto es un problema porque digo chuta no la idea enfrentamos una plantilla que no bueno no voy a decir nada porque igual me puede ganar quizá estamos operando a alguien bueno pero nunca sabe a ver vamos a colocar bueno tonali 76 contacto físico 79 86 equilibrio ojo me olvidé de mencionar eso que tonali también tiene buen contacto físico de equilibrio está bien valenciado en ese aspecto vamos a colocar al snyder acá y listo estaríamos ya estaríamos ok ya viene con tema rubén diámbro en estado 79 contacto físico ya estaríamos que ya vamos a darle entonces las pamos hay que se demoró mucho más no se demoró demasiado no me gustó eso hace rato que está así conmigo que se demora mucho encontrarme rival bueno igual depende mucho el día pero me da la impresión de que el open está haciendo de que no no ande bien este asunto así que bueno vamos a tratar de ver ojalá que nos vaya bien no ojalá que nos vaya bien y no tengamos drama ya como les decía yo estoy corriendo ahora con el r2 así que lo posible vamos a tratar de de correr con ese botón ya no pasa nada bueno ahí vamos a ver a tonali 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 a ver quito bien tonali ya bien tonali ya si no te no tenía opción de salida lo importante carras y marca ah esta fue un poquito larga ya no importa vamos a meterlo por medio que me estoy dando cuenta de que no es que sea malo atacar por banda pero en este caso creo que es más sencillo atacar por medio a ver tonali gol de tonali bueno te decía de que tiene buen tiro tonali vamos a ver que onda aquí ojalá mira si sea un rival de novena y le ganamos rápido que se salga rápido cosa de poder a ver si podemos enfrentar a otro rival que sea de de primera o de segunda división posibilidad eso nada personal pero es que mi rival no tiene plantilla que buena esa halan quien dijo que halan dábamos los pases ahhh Snyder no tiene tanta velocidad no importa ya aunque yo lo prefiero por otras razones doble toque que tiene dos tonali importante eso así que cuidadito si uno se enfrenta a tonali medio campito que tiene todo por lo menos las habilidades que son necesarias como para pasarse un jugador a ver aquí vamos para acá bueno que el halan se fue se fue de fue de corbateado ya bueno entre líneas generales hemos estado bien yo creo que no hemos tenido tanto drama ahhh hemos hecho algún doble toque por ahí y por allá también a ver vamos a ver si vamos a seguir con este partidito ya vamos Loren bien Loren no importa no pasa nada mira desde aquí lo importante es tratar de ver si las cosas buenas que tonali puede hacer por ejemplo control de balón sale airoso mira por ejemplo aquí ya me están marcando a dos y sale airoso ya después de todo ya perfecto ese girito me interesa no ese girito no lo hizo mal porque apreté mal el botón no no fue culpa de halan sino que apreté mal el botón aunque halan no es bueno girando eso sí quizás estoy flasheando con él bueno Rubén Díaz también estoy flasheando así que cuidado a ver vamos a ver acá a ver tranquilo 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 marquiño bien aquí con D bien acá marcando perfecto perfecto vamos para acá cabezazo perfecto ya vamos aquí ya bien viene Davis aquí no importa yo creo que aquí eso vamos a tonali para hacerle profundo bien que viene ese pase profundo vamos 2-0 ya tonali está jugando muy bien se ha mandado ya un pase una asistencia y un y un gol vamos a ver de qué es capaz tonali quizás el rival se salga no lo sé si se salió se salió ya a ver chicos vamos a ver si no encuentro otro rival ojalá si se salió bueno esto es algo que puede pasar no me lo esperaba pero bueno siempre hay que estar atento a lo que puede pasarte ahí hoy aquí se está demorando voy a cortar aquí un ratito porque veo que se va a demorar mucho si no sé si se lo contó con adelantado tiro el cable nomás ya a ver déjeme ver acá un poquito ya déjenme cortar aquí un momento para ya ahí sí hay cargo hoy que se demoró ya vamos a ver con otro partido a ver si encontramos otro partido que nos pueda permitir usar a tonali de forma correcta es que digo eso porque realmente si no me encuentro rival nada que hacer o sea ya no es mi culpa ya y lamentablemente ahí son cosas que que son escapan de mi control y este es un gran problema que tengo en PC que a mí me gustaría mudarme con todo el alma a Playstation 4 para que me encuentre rival más rápidamente pero lamentablemente ahí no puedo hacer mucho también es cierto que yo no sé exactamente si es que realmente si es que realmente si realmente en Playstation 4 haya más gente no hay un número o por lo menos no hay una forma que yo pueda saber si hay harta gente o no en fútbol en Playstation 4 sé que hay más hay más gente por lo menos que está compitiendo sí sé que hay más pero no sé cuánto es el número de cuánta gente hay algunos me han dicho que son 10 veces más puede ser pero en este momento ojalá que se pueda saber en algún momento cómo está la plataforma en aspecto en Playstation 4 sería interesante para saber exactamente cuánto es el número ver algunos temas de cifras esas cosas que son siempre importantes a ver chiquillos vamos a ver acá una cosita que estamos acá para ver en este momento por ejemplo estaba revisando Steam Shark y hay unos 5700 personas poco considerando que otras veces habían 10.000 personas bueno ahí me encuentro rival otro rival de novena hoy yo no entiendo esto pero ya es que esto ya me está a ver escapa de mi control yo la verdad no puedo decir no me gusta esto porque siento que no mejoro si voy a enfrentarme a rivales de novena división que están todavía construyendo su equipo están recién iniciándose las mecánicas del juego y eso también no me parece justo con ellos o sea ellos están recién comenzando a menos que sea alguien de segunda cuenta que también puede ser pero normalmente no hay el caso a ver déjeme ver acá Tonali ya perfecto vino bien Tonali vamos a usar esta en vez de a Tonali vamos a usar a Salah o sea en vez de a Snyder vamos a usar a Salah ya vamos a usar a Don Salah ya listo listo estamos listos ya vamos vamos al partido ya vamos a ver aquí Que onda A ver chiquillos Vamos Vamos a ver No siempre comenzando Asistencia aquí Tonali Vamos para acá Eso bien giro Bueno el girísimo Bueno ahí está No ahí se demoró mucho Sala Tonali recupera el cagazo No me ha podido recuperar No me importa Oye pero no me la travesivo A ver Davis Uy esa actuó buena Vamos a ver U U No Ya Eso bien No 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 Ya Cuidado Aquí lo importante es que Ronaldo no la tenga también Cuidado con ese jugador No es tan rápido pero Le pega muy bien Todavía le sigue pegando muy bien Así que Antiguamente era muy rápido Ahora ya no Bien ahí Ah Ah Ya cuidado Ya estamos aquí Ya Eso Bien acá Rubén Díaz Rubén Díaz Ya Yo con el paso No importa Bien Ya perfecto Ya Hay que preocuparse de eso Así que Vamos 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 Ahora si alcanzó Ahora si alcanzó Alcanzo No 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 quiso entrar Bueno 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 Ya estamos calentando Ya Qué buena esa Buah Y ahora qué pasa No me digas que me tiró el cable Es que Es que esto ya Me está empezando Como que No quiero enojarme Pero Pucha Ya van dos Van dos Bueno Si se tiró el cable La tercera fue la vencida Yo creo Quizás el internet No lo sé No parece que tiró el cable Bueno Bueno Nada que hacer ahí Nada que hacer ahí No Nada que hacer ahí No No quiere Bueno Tiro el cable Chuta Mira man Me toca otra vez Así Ya vamos a hacer Con una tercera La vencida Tercera la vencida Porque Yo no entiendo Es que Realmente No entiendo Me ha tocado ya Con Tres rivales Ya Donde No me quiero encontrar A nadie Vamos a ver Qué onda Y si no Vamos a tener que dejar Este video hasta acá Igual no era la idea Igual A ver De lo poquito Que podemos jugar Tonal hizo varias cositas Regateó Se movió Eludió marca Se metió una asistencia Un gol Así que igual Podemos considerarlo De todas formas Cualquier cosa Me preguntan En los directos En los videos Si es que realmente Necesitan algo Alguna Consulta Dónde ubicarlo Para mí Un MC No es un MCD Porque creo que Un MCD Necesita primero Tener más Estad defensivo Aunque lo está Defensivo De Tonali Este Tonali Verde no son malos Pero creo que El gran problema Que tiene Es que ofensivamente Hablando Tiene muy buenos stats Tiene muy buena Actitud ofensiva Entonces A ver si me encuentro Un rival de primera Ya este de secta Ya un poquito mejor Y Cuál es el problema Que Que Teniendo stat Ofensiva Y buen tiro Yo creo que Un despropósito Está dejarlo de MCD Sea mejor aprovecharlo Más arribita Que le va a sacar Más Partido A sus virtudes Ofensivas Eso es lo que yo creo Igual lo pueden usar Ahí atrás No creo que No lo va a andar mal Pero creo que Es desaprovecharlo Un poquito Bueno Ahora me vino Normal Y voy a usar A Rume Voy a usar a Rume Esta vez Espero que esta vez Si me ande bien Ya bueno Mi equipo Rual tiene un equipo Normal Un equipo O voy a usar A Yo a Ferry También puedo usar A ver Si Pero o sea Yo a Félix No tendría nada mal A ver El con que va Por cierto Va con Tenhat Ya Ya vamos Yo creo que La única cosa Que voy a hacer Es colocarle Defensiva A Roberto Carlos Y a Kunde ¿Por qué? Porque vi que tiene Unos delanteros Ahí Que parece que son Como delanteros laterales Por cierto Esta idea De acá El Obre No está como Un defensa central Está como un falso MSD libero Él sale Tiende a salir mucho A cortar Así que no es que Esté usando 5 defensas No le estoy usando 4 defensas Tengo una idea Que retraje del P2021 Por cierto Esa Esto yo lo expliqué En otro video En un directo Que hice con respecto Ruben Díaz Si alguien lo vio Entonces ahí A cachar un poco Defensivamente hablando Si defiende bien Pero tampoco Tan rata De meterse atrás Y con No, no No hace tanto eso Solo que me gustó Bueno Parte de la hora Así que Vamos a ver Este partido Está con lag Y harto lag Está harto lag Casi me meto Un gol Por puro lag Está harto lag Bueno Vamos a tener que Como dicen Pelear con Está muy lag No, si está bastante lag Yo ayer Que vi que el juego Estaba medio lagoso Pero ya ahora Como que se pasó la mano A ver Vamos a ver un poco acá Bien Lo malo Es que Claro Lo malo Es que Claro Se quedó Sin opción De pase ahí Y jalan Hubiese sido interesante Si alguien ahí Al otro lado Se hubiese Ya Vamos a ver acá Bien 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 Marquinhos Pero Menos mal Casi me la Cobro falta Me gustó Esa Cobro falta Una falta Que no le veo Tan falta Si no fue Que yo No Claro No A ver No 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 tiene que ser Por la banda Si Seguito Un momento Poquito Tonali Bien leado Bien aquí A ver acá Bien 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 Golazo No, nada que hacer Jalan ahí Te los paseas Y no tenías una defensa muy física A ver, a ver, a ver Vamos 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 Tiene a Demichelli aparte Que no es malo Pero tampoco es que sea precisamente Lo más top en defensa Uy, cuidado Bien, vamos a tornar a lío No Se me corrió ahí Bueno, primer error de Tonali Que es cierto que hay Laxi Pero igual Bien, bien, bien No, ni Marco Ya menos mal que Marquinhos está atento Y no se comió ese triangulazo Ya, bien Bien, falta Pucha, que andamos con problemas Porque no tocan rivales Que no Golazo, vamos Bien Tonali, que golazo Tiro libre de Tonali Muy bueno Qué golazo Dime oportunidad y la aproveché Ya Eso falta ahí Ya Vamos a ver acá Malobren acá Eso Uh, casi Tonali Casi Tonali Luna Aquí No Ya, perfecto Ya, perfecto Quizá algún problema defensivo por ahí Pero Como ese Pero En general estamos jugando muy bien A ver acá Bien Tonali Eso sí se le costó más Es que ya era mucha gente Ya, por tres jugadores Ya Bueno, igual así Se me ha mandado una buena Ya, ahí se la perdió Quizá un poquito más de equilibrio le falta Pero Es que tampoco es malo su uso Es que Muy bien Se mueve bien Entonces eso igual le importa A ver si Ah, yo a Feliz También se la quitan Sí Lo importante es que no La podáis recuperar rápido A ver Déjenme ver acá un poquito Igual yo estoy de hace poco Tratando de dominar el dedo Así que No No lo tengo hace mucho Uh Qué buena está No No Eso fue malísimo Oh, bien Bien Rubendía Bien Rubendía Vamos, vamos, vamos Sí Ya Ya Tonali Mira, el problema que sí le veo a Tonali Es que Si bien tiene muy buena resistencia Como no es mi presente Él tiende a cansarse Bastante O sea Por el perfil Que tienen los jugadores Que él se cansa Bien, vamos Ya estamos listos Pelo menos este partido No creo que tengamos drama Ah, qué Qué grabación Más accidentada Cierto Qué grabación Más accidentada Vamos a ver Cuidado acá No Bien Loren Bien Para acá Tonali No, no alcanza Ya no importa Uh Uy Ya no, no, no Alcanza Cuidado Desestame tío Atrás Es que no son de esos laterales Que suben Este rival no lo mandó A subir los laterales Quizá le colocó defensivo No lo sé Quizá la Cepiru Se lo está dejando atrás Pero Mal defendía No, no pasa nada Ya bien Bien Sin problema De momento No Solo la mando Para afuera No No, por fuera Bueno Ahora me está llegando Bien Bien Tonali Ah A ver Bien Bien Ahí Félix A ver Uy Aún así Guardiol Se la A ver Bien A ver A ver Cómo salen Bien Rubén Díaz A un Leo No Que venía con mucha velocidad Hay que bajarle un poco Hay que bajarle un poco Harto Tonali Bien No 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 Uy Ya Ay Se la vendió el rival Tenía una buena oportunidad Ahí para marcar Y no lo hizo Ven aquí Bien Ahí Ya No Está No 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 pasa nada Es que igual mi equipo ya está cansado en medio campo Pero quería decir que este partido lo jugara entero Tonali Porque Como no lo podió aprovechar muy bien que digamos Bien Ah Uy bien lento lo hizo el doble toque Ya no importa No sé si ya están cansados No ya No ya importa si ya Por lo menos lo hicimos No llegamos casi Oye Él tuvo más disparos que yo Pues nosotros fuimos más efectivos Bueno chiquillos Espero que les haya gustado este video Espero que les haya gustado este video La verdad que No pudimos usar mucho a Tonali Porque los partidos me tiraban el cable Nada más que por eso Pero lo que jugó Estuvo rindiendo bastante bien Me gustó muchísimo Y creo que es un muy buen volante A nivel de Modric A nivel de Bellingham A nivel de No yo creo que es mejor que Shomini Mejor que Shomini Estaba pensando si No Yo creo que es mejor que Shomini Igual es distinto Shomini Siendo los dos mi presente Creo que es muy distinto Más pasador Modric sería Pero mucho mejor Mucho mejor Yo creo que es mejor Que Gaby Pedri Creo que es mejor Creo que la misma cosa mala De De Si se puede decir algo Que tiene Tonali Es que no puede jugar de media punta Si pudiese jugar de media punta Este loco sería un monstruo Es lamentable Pero bueno Que se lo va a poder hacer Así que solamente por ese detalle Le pongo un 9 de 10 Está dentro del top tier De medio campista Si Le pongo solamente por ese detalle Un 9 de 10 Si no lo hubiese podido un 10 Porque realmente Es increíble Por lo menos está dentro del top Ahí dentro de los top De los medio campista Que pueden generarte juego Y hacer incluso Algunos goles por ahí Ya nos vemos Ya chiquillos Nos vemos Cuídense Muchas gracias a la gente Que estuve viendo este video Y cualquier cosa O si quieren video más De este contenido Comenten aquí en los comentarios No me escriben Suscribanse por favor Para aumentar Y motivarme más Hacer videos de este tipo Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós